Por esta razón, las empresas chinas silenciosamente se mueven a México. Con discreción y pensando en resultados a largo plazo, tanto económicos como políticos, China viene incrementando su presencia empresarial en México. El principal motivo de esta mayor presencia es la relocalización de la industria china, altamente dependiente de compradores estadounidenses, en la frontera mexicana, una ubicación a tiro de piedra del cliente máximo, que además permite ingresar a Estados Unidos con productos con la etiqueta Hecho en México, que no tienen que pagar aranceles. Los costos de mano de obra también están creciendo en China, a un ritmo mayor que en México, lo que relativiza la desventaja de la fuerza laboral mexicana más costosa. Pero la presencia china en México no se limita a Nuevo León y demás estados del norte. En Ciudad de México, la Ribera Maya y otras regiones hay empresas chinas en las áreas de transporte, manufactura y servicios que están convirtiendo el gigante asiático en uno de los principales inversionistas en la República Mexicana. Mientras esto ocurre en México, a pesar de los globos, las sanciones económicas y la retórica hostil entre Estados Unidos y China, el volumen de negocios entre las dos primeras economías mundiales no para de crecer. Vamos a dedicar este video a la silenciosa penetración empresarial de China en México y algunos temas de interés en las relaciones de los chinos con América del Norte. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. China asustada por las sanciones a los chips de Estados Unidos, Holanda y Japón El gremio empresarial del comercio de semiconductores de China acaba de advertir que el pacto de Estados Unidos con Japón y los Países Bajos para endurecer los controles de exportación de chips amenaza la industria mundial y el libre comercio. Este duro pronunciamiento se produjo dos semanas después de que Estados Unidos y el Reino de los Países Bajos acordaran controles más estrictos para China en la venta de estos componentes tecnológicos. La Asociación de la Industria de Semiconductores de China, CSEA, protesta firmemente contra tales actos que destruyen el ecosistema global de semiconductores, dijo el organismo respaldado por el gobierno chino, lamentando la intervención inapropiada de gobiernos y autoridades. También abogó por un mayor apoyo a la globalización y a resistir los esfuerzos que desestabilizan el libre juego de la oferta y la demanda. El grupo comercial de 744 miembros agregó, Nos oponemos a tales actos que excluyen a la industria de semiconductores de China, del sistema de innovación global y la competencia de libre mercado. El acuerdo de los dos países occidentales y Japón cubre equipos de fabricación de chips, como las máquinas de litografía ultravioleta profunda ARF Inmersion, una acción que socavaría a las pretensiones chinas de construir una capacidad de fabricación de los semiconductores más avanzados en el país. Los detalles del convenio trilateral no se han hecho públicos. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo el pasado 30 de enero que el acuerdo es perjudicial para todas las partes involucradas y amenaza la estabilidad de la cadena de suministro global de semiconductores. Las preocupaciones planteadas por el grupo comercial chino destacan el daño potencial de una mayor presión de Estados Unidos sobre la industria de semiconductores de China, meses después de que Washington actualizara medidas que restringen aún más la capacidad del país asiático para obtener chips avanzados. La respuesta más fuerte de China hasta ahora a las restricciones comerciales del gobierno estadounidense ha sido su decisión, en diciembre pasado, de presentar una queja ante el Organismo de Resolución de Disputas de la Organización Mundial del Comercio, para desafiar lo que el Ministerio de Comercio Chino describió como una práctica típica de proteccionismo comercial. Semanas antes de que Estados Unidos actualizara sus restricciones unilaterales a China el pasado octubre, el organismo empresarial chino había abogado por una mayor autosuficiencia del país en tecnologías centrales, como la de semiconductores. Sin embargo, las tecnologías centrales siguen siendo el talón de Aquiles de China, a pesar de contar con la capacidad industrial más poderosa del mundo. Los fabricantes chinos de semiconductores dependen de sofisticadas máquinas importadas para sus operaciones, lo que los hace muy vulnerables a la estrategia de contención tecnológica de Washington. Por esta razón, las empresas chinas silenciosamente se mueven a México. El chino Bing Chan nunca había estado en México, mucho menos en la árida franja norte del país, donde decidió construir una fábrica de 300 millones de dólares. En enero de 2022, Manwana Furniture Manufacturing, la empresa de Chan y una de las fábricas de muebles más grandes de China, estaba confrontando problemas para enviar sus productos a Estados Unidos, su principal cliente, por el encarecimiento del transporte y la feroz guerra comercial entre los dos países. «Nuestro principal mercado es Estados Unidos. No queremos perder ese mercado», dijo Chan. La misma motivación ha inducido a decenas de importantes compañías chinas a invertir agresivamente en México para aprovechar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Empresas japonesas y surcoreanas abrieron este camino que ahora transita a China para poner en sus productos la etiqueta «Hecho en México» y entrar con sus camiones a Estados Unidos por la frontera mexicana con su mercancía libre de impuestos. Este interés chino por invertir en México pensado en el mercado estadounidense es parte de una estrategia de mayor amplitud llamada «Near Shoring» o localización cercana, que están siguiendo a las empresas transnacionales para acercar la producción a sus clientes, reduciendo vulnerabilidades por el transporte y las tensiones geopolíticas. Que los empresarios chinos estén moviendo masivamente hacia el norte de México para entrar con sus productos a Estados Unidos es un indicativo de que la brecha que divide a las dos potencias económicas en temas comerciales será un asunto duradero. Revela también que más allá de las tensiones políticas, Estados Unidos y China están unidos por una fuerza comercial muy poderosa. En otras palabras, las empresas chinas no están dispuestas a abandonar el mercado estadounidense mientras tengan posibilidades de acceso. Nuevo León, entidad federal del noreste mexicano que comparte una frontera de solo 15 kilómetros con Estados Unidos por el estado de Texas, se ha posicionado como el más aventajado para aprovechar el «Near Shoring», impulsado por Samuel García, su hiperactivo gobernador. García corteja la inversión extranjera mientras busca mejorar la red vial para facilitar el transporte hacia Estados Unidos. El pasado enero, el gobernador Neo Leonés estuvo en Suiza en el Foro Económico Mundial de Davos, promoviendo la inversión extranjera en su entidad y reclutando empresas. Nuevo León está teniendo un alineamiento planetario geopolítico, estamos recibiendo muchos asiáticos y quieren venir al mercado estadounidense. Dijo García recientemente en una entrevista en Monterrey, la capital del estado, principal ciudad industrial del país y cabeza de la segunda mayor área metropolitana de la república, después de Ciudad de México. En el año 2021, empresas chinas fueron responsables del 30% de la inversión extranjera en Nuevo León. Desde que Samuel García juró como gobernador el 4 de octubre del año 2021, Nuevo León ha recibido casi 7 mil millones de dólares en inversión extranjera, cifra solo superada por Ciudad de México, según la Secretaría de Economía Nacional. En 2021, las empresas chinas aportaron el 30% de la inversión extranjera en el estado, solo por detrás de Estados Unidos, que registró el 47%. La mayor parte de ese dinero está financiando fábricas para la elaboración de productos cuyo destino es Estados Unidos. Un buen número de estas inversiones forman parte de un reposicionamiento de la cadena de suministro global. Cuando la crisis mundial de salud afectó la actividad industrial china, muchas fábricas estadounidenses registraron la escasez de componentes hechos en Asia y han dicho a sus proveedores que si no se localizan más cerca corren el riesgo de perder sus negocios. Lixcon, un fabricante chino de rines de aluminio para vehículos, está construyendo en Nuevo León su primera planta industrial fuera de Asia. General Motors, Ford Motors y otros clientes estadounidenses de Lixcon presionaron para que la compañía instalara una fábrica en América del Norte. Die Power, compañía surcoreana que fabrica maquinaria de uso general y componentes para equipos de construcción, está considerando montar una planta en el norte de México para estar más cerca de un importante estadounidense de Texas. Sean Seo, ejecutivo de Die Power, dijo que después de la interrupción de la cadena de suministro por la crisis de salud, muchos fabricantes estadounidenses están ansiosos por minimizar riesgos, La globalización ha terminado, es localización ahora, señaló. Nuevo León también goza de una reputación de mayor seguridad frente a otros estados vecinos del norte de México, asolados por la violencia del tráfico de drogas. Monterrey, su capital, es una ciudad en auge, llena de modernos centros comerciales, restaurantes de lujo y spas. La fuerza laboral neolonesa es una de las más capacitadas del país gracias a la presencia de notables campus universitarios, entre los que destaca el Instituto Tecnológico de Monterrey, llamado el MIT de México. Sin embargo, en China aún existe poca información sobre México y parte de lo que se conoce no es buena. Tian Xin, ejecutivo del Grupo Holly, corporación que hace algunos años estudiaba una inversión en México, dijo, Las empresas chinas no tenían idea de México y las únicas cosas que sabíamos eran cosas malas, cosas peligrosas. Luego vino Trump. Cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2017, exigió que las empresas de su país abandonaran China y luego agarabró los productos chinos con fuertes aranceles. Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos y China han empeorado, dando la razón a los empresarios chinos que decidieron invertir en México. Empresas chinas se mueven a Monterrey para evitar aranceles de Estados Unidos. En los años 1960, César Santos Cantú era un niño que correteaba entre caballos y vacas en el rancho familiar, en las afueras de la ciudad de Monterrey. Ahora hay un anuncio que dice Hofusan Industrial Park, indicando que el lugar cambió de propósito. Localizado en un sitio privilegiado entre Monterrey y la frontera de Estados Unidos, el parque industrial es un centro clave para los empresarios chinos que desean aprovechar el mercado estadounidense, evitando sus aranceles. El predio de 850 hectáreas y sus 11 plantas y bodegas protagonizan el último capítulo del singular capitalismo de una nación comunista. China, la fábrica del mundo, también está exportando directivos y gerentes para establecer operaciones en países como Tailandia, Vietnam y México. Donde hace tres años solo había un edificio, ahora hay 10 fábricas y varias más están en construcción. De acuerdo con los administradores del parque, para 2024 habrá 35 empresas y más adelante unas 15.000 personas trabajarán en Hofusan, una pequeña ciudad con un 10% de chinos que necesitará viviendas, restaurantes, lugares de esparcimiento y centros de salud. Ya hay más de mil millones de dólares en inversiones aquí, dice César Santos, cuya familia se asoció al proyecto Hofusan aportando la tierra. Entre los inclinos del condominio industrial están los fabricantes de muebles Sunon Furniture y Kuka Home, la empresa de electrónica Heinz, la compañía de equipos de jardinería Skysh y la fábrica de autopartes Hangzhou XZB. Si quieres hacer buenos negocios con Estados Unidos, debes tener algo cerca de ese mercado, dice Simon Juan, ejecutivo de Kuka Home México. La cercanía de México con Estados Unidos no es la única ventaja para los chinos. Enviar un sofá de China a Estados Unidos supone un arancel de 25%, mientras que hecho en México llega a la sala de estar de algún estadounidense sin cargas arancelarias y por una fracción del costo de transporte. Entre 2016 y 2017, la inversión china en México pasó de 154 a 271 millones de dólares y subió a 500 millones en 2021. China está buscando abastecer al mundo y no todo va a ocurrir desde la propia China. El establecimiento de empresas chinas en México es parte de este proceso de cambios en la globalización, afirma el columnista de Bloomberg, Shannon K. O'Neill. Beijing ve con agrado que empresas chinas de nivel tecnológico medio o bajo deslocalicen su fabricación para situarla más cerca de sus clientes, en la medida que China trata de centrarse en el fomento de manufacturas avanzadas, como los chips y los vehículos de energías limpias. La inversión china en México, que no aparece en las cifras, se oculta en las empresas chinas. China está invirtiendo en México tanto en el sector tradicional de la economía, especialmente en el norte del país, en la industria manufacturera y la de vehículos, como en nuevas inversiones, que incluyen electrónica, transporte, telecomunicaciones y farmacología. En sectores tradicionales, los países que en los últimos años más han invertido en México son Estados Unidos, Alemania, España, Gran Bretaña y los Países Bajos, a los que se ha sumado China. El capital chino ha venido aumentando su participación en proyectos mexicanos de infraestructura. Estas nuevas inversiones están siendo dirigidas fundamentalmente a infraestructura básica regional. Incluye redes de transporte de pasajeros en diversos estados del país, como Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y Chiapas. No se trata de una inversión 100% china, porque incorpora capitales locales. Hay un tipo de inversión china llamada cooperación, en la que la nación comunista no siempre busca ganancias inmediatas y cuyas cifras no necesariamente recogen los montos gastados por China, por ejemplo, en el campo de investigación y desarrollo. China no solo busca aliados económicos, sino también políticos, y su estrategia de inversiones no está formulada solo con criterios financieros, por lo que a menudo los flujos de capital anunciados no recogen todos los esfuerzos chinos en un determinado país. La inversión de cooperación de China en México se concentra en Ciudad de México, especialmente en Iniciativas Verdes, que incluye la donación de autobuses eléctricos para tratar de enganchar a la capital mexicana y a todo el país en un proyecto a largo plazo de transporte urbano con una tecnología limpia. Los chinos también participan en la modernización del metro de Ciudad de México y en el sur de la república están desarrollando proyectos de generación de energía eólica y de cooperación tecnológica. En septiembre del año 2022, el estado de Nuevo León firmó con CRRC, fabricante chino de locomotoras, un contrato por 1.390 millones de dólares para añadir tres líneas al metro de Monterrey. China Communications Construction Company ganó el contrato del primer tramo del Tren Maya. México tiene compromisos con Estados Unidos en materia de seguridad, incluyendo ciberseguridad, lo que plantea limitaciones a las inversiones chinas en la República Mexicana. Pero inversiones chinas como la de los trolebuses mexiqueños y el metro regiomontano no se ven afectadas por los acuerdos mexicano-estadounidenses respecto a la seguridad. China participará en las licitaciones de los parques industriales del Istmo de Tehuantepec, un negocio que probablemente no interesa a las empresas estadounidenses. Pero a China sí le interesa porque su estrategia de largo plazo contempla penetrar para ganar presencia. Frontera de México con Estados Unidos atrae empresas chinas para instalar sus fábricas. Aunque los principales atractivos para las empresas chinas de instalar sus fábricas en la frontera de México son la cercanía del mercado estadounidense y el libre comercio transfronterizo, no son los únicos en una perspectiva de largo plazo. A pesar de que los costos de materiales y mano de obra en China son más bajos que en México, la brecha ha venido disminuyendo con el tiempo, debido a que los salarios chinos han crecido en términos reales. Obviamente los altos aranceles impuestos por Trump que Biden ha mantenido desalientan fabricar muchos bienes en Asia, donde los costos laborales son más bajos. Nosotros estamos apostando por tener el mismo precio de China incluyendo el transporte marítimo, señala David Martínez Garza, quien está a cargo del proyecto de construcción de la nueva fábrica de muebles de 80 millones de dólares de Son & Foreign Retire en Hofusan. ¿Cuál es nuestra ventaja? El tiempo de entrega, añade, precisando que los productos tardan cerca de 10 semanas en fabricarse y enviarse a clientes estadounidenses desde la planta de la empresa en Hangzhou, China, y solo cuatro semanas desde Nuevo León. El grupo Holly estaba totalmente ausente de México antes de Hofusan, que ahora está evaluando sitios para dos o tres parques más en otras zonas del país. Otra empresa china que está considerando instalarse cerca de la frontera entre México y Estados Unidos es Contemporary Amperex Technology, líder mundial en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos que piensa en Chihuahua y Coahuila como posibles localizaciones. Sería un proyecto de 5 mil millones de dólares para abastecer de baterías a Tesla Motors, Ford y otros fabricantes estadounidenses. México fue superado por China en 2003 como principal exportador a Estados Unidos, pero Ciudad de México ha venido ganando terreno a Beijing desde que empezaron a aplicarse los nuevos aranceles estadounidenses a los productos chinos. Con todo, otros países asiáticos de mano de obra barata y alejados de las tensiones políticas que suele desencadenar Beijing, como Vietnam y Tailandia, están captando inversiones que antes eran para China y otros destinos. Entre 2018 y 2021, la suma de las exportaciones de las dos naciones de Indochina a Estados Unidos aumentó en un 84% frente a un 11% de las mexicanas. En los medios políticos y económicos mexicanos, se cree que México se estaría beneficiando mucho más si su gobierno no hubiese adoptado una retórica nacionalista que ahuyenta las inversiones. China se queja de que Estados Unidos envió 10 globos dentro del espacio aéreo chino. El último incidente en el largo o rosario de disputas entre Estados Unidos y China ha sido el de los globos. Después de que el 4 de febrero un avión de Estados Unidos abatiera un globo chino que sobrevolaba el espacio aéreo nacional, China ha pasado al contraataque, señalando que desde 2022 aerostatos estadounidenses han navegado hasta 10 veces a gran altura sobre territorio chino, afirmación rechazada por el gobierno de Biden. También es común que los globos estadounidenses ingresen ilegalmente al espacio aéreo de otros países, dijo el 13 de febrero Wang Wenwin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Y añadió, solo desde el año pasado, los globos de gran altitud de Estados Unidos han sobrevolado ilegalmente el espacio aéreo de China más de 10 veces sin la aprobación de las autoridades pertinentes. Lo primero que debe hacer Estados Unidos es reflexionar sobre sí mismo y cambiar su propio camino, en lugar de calumniar, desacreditar o incitar a la confrontación. Esta es la primera vez durante la saga de los globos que China acusa a Estados Unidos de desplegar grandes balones inflados sobre su territorio. Preguntado sobre la acusación china, John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, señaló, No hay ningún avión de vigilancia estadounidense sobre China en el espacio aéreo chino. No estamos volando globos de vigilancia sobre China. No tengo conocimiento de ninguna otra nave de vigilancia con la que estemos volando sobre el espacio aéreo chino. Estados Unidos dijo que había derribado un globo de vigilancia chino, mientras que China sostuvo que se trataba de una aeronave civil no tripulada que se desvió erróneamente hacia el espacio aéreo norteamericano. El incidente motivó la suspensión de un viaje a China del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Wang añadió, el derribo del globo por parte de Estados Unidos es completamente un abuso de fuerza y una reacción exagerada. Nos oponemos firmemente a esto, agregando que Estados Unidos abusaba de sus ventajas tecnológicas para hacer escuchas telefónicas indiscriminadas y robos de información a gran escala, violando los intereses y la soberanía de otros países y las reglas del derecho internacional. Estados Unidos es el imperio criminal y de vigilancia habitual de espionaje más grande del mundo, finalizó el vocero chino. A pesar de las sanciones de Estados Unidos a China, hubo récord de intercambio comercial entre los dos países en el 2022. Cualquier observador corriente podría pensar que, dada la agresiva retórica que se prodigan mutuamente Estados Unidos y China y las sanciones comerciales aplicadas, el intercambio económico entre los dos países debía andar por los suelos, nada más lejos de la realidad. El intercambio comercial, si no estadounidense, está tan bollante que alcanzó una cifra récord en 2022. Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios entre las dos primeras economías del mundo alcanzaron la escalofriante cifra de 690.600 millones de dólares el año pasado, según un reporte de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. Las importaciones estadounidenses que más crecieron fueron las de productos de consumo y juguetes, mientras que China incrementó sus compras de soja y otros alimentos. Estas cifras parecen desmentir la versión de que las dos economías van camino a desvincularse. Para los importadores estadounidenses, el beneficio de comprar productos chinos baratos fue convincente, incluso con las sanciones arancelarias, dijo Kenzuke Abe, representante de la empresa comercial Maru Benny en Washington, D.C. Biden mantuvo la mayoría de los aranceles impuestos por la administración Trump a productos chinos como juguetes y artículos de plástico. El nuevo gobierno consideró rebajarlos como parte de las medidas para controlar la inflación, pero los propósitos se desvanecieron con el incremento de las tensiones entre los dos países, especialmente por la visita a Taiwán de la anterior presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los flujos comerciales bilateral récord para 2022 subrayan que, a pesar de la imposición constante de controles de exportación y la continuación de los aranceles de Trump, los lazos comerciales entre Estados Unidos y China siguen siendo fuertes, dijo Wendy Kotler, exfuncionaria comercial estadounidense y vicepresidenta del Asia Society Pollise Institute. Y añadió, si bien puede haber un descoplamiento en ciertas áreas estratégicas de productos, otros sectores permanecen intactos, incluida una amplia variedad de productos manufacturados y agrícolas. Algunos productos de alta tecnología, como los semiconductores, se redujeron, pero esto se vio eclipsado por los aumentos en otras áreas, apuntó David Dollar, exfuncionario del Tesoro y miembro de Brookings Institution. Parece difícil que China pueda hacer resombra a Estados Unidos en México, pero si algo tienen los chinos es paciencia para trabajar a largo plazo. De todas maneras, el principal interés de China en México es el mercado estadounidense, que sus compañías no quieren perder, por lo que veremos un interesante juego de equilibrios, que pondrá a prueba a chinos, estadounidenses y mexicanos. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo, por esta razón, las empresas chinas silenciosamente se mueven a México. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.